La cooperativa Clifema construye una nueva línea de alimentación eléctrica para la Lucila del Mar y Costa Azul. Se están llevando obras con miras al verano. Sabemos que teníamos problemas en la zona, sobre todo en la zona norte y sur, en las dos puntas de la línea. Y bueno, estamos haciendo una línea nueva a la Lucila. Son 6.600 metros de línea. Una nueva troncal tiene la intención de alimentar exclusivamente Costa Azul y la Lucila. Aprovecharíamos a tener dos líneas, no depender de una, de manera tal de que si hubiera una falla, se separen las fallas. O bien de Aguas Verdes o bien de la Lucila-Costa Azul. Ya está en funcionamiento el tendido que abastece los emprendimientos turísticos hacia el sur de Nueva Atlantis. También hemos habilitado hace menos de una semana la línea de 33.000 vol, que va también de la Rotonda de Marajó hasta Costa Esmeralda-Villarroble-Norvich. De esta manera separamos esa punta de barrios del sur del alimentador 7, que alimenta el Silvio-Nueva Atlantis y gran parte de Villa Clelia. De manera tal que favorecemos a que el recorrido entre cualquier operación no sea hasta Costa Esmeralda, que son 60 kilómetros de línea, sino que reduciríamos casi a la mitad la cantidad de kilómetros a recorrer. Para hacer frente al exceso de demanda durante el verano, se adquirió un nuevo transformador. Por otro lado, ya antes del 15 de diciembre, calculamos que va a estar instalado un nuevo transformador en la estación transformadora, que se compró entre Clifema, Sesot y Edea, también participó con un 10%. Con esta máquina superamos la demanda para poder suplir la potencia que necesitan los clientes, tener un servicio adecuado a lo que quiere el cliente, más allá de los cortes que teníamos, que a medida que pasa el tiempo y hacemos estas nuevas obras que acabamos de hablar, se van a ir bajando la cantidad de cortes y teniendo una mayor continuidad en el servicio, redonda en la calidad para la gente. ¡Gracias!